Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues déjenme decirle que ya está confirmado el intercambio de Big Brother Brasil con Casa de los Famosos. Es tercera temporada, déjenme decirle que ya Jimena ya dijo y ahorita le voy a poner yo allí para que ustedes lo puedan escuchar, pero no dijo en realidad si va a ser Dania. Parece ser que la que llega sí es Kay Alves, pero ella ya fue eliminada de Big Brother. Entonces se me hace que podría ser con el intercambio de alguna otra persona eliminada de Casa de los Famosos. ¿Por qué? Porque si ella ya fue eliminada, pues otra eliminada tiene que ser de aquí. Podría ser la última eliminada que fue Samira. Por ahí pienso yo que podría ser, si nos vamos a que ya fueron eliminadas, está Samira, está Osmariel, está Aleida, que son las que han sido nominadas, que ya han sido expulsadas de Casa de los Famosos, porque la que viene de allá es la octava eliminada de Big Brother. Así es que si está entre eliminadas, entre ya fuera de la casa, ya es ya que tienen que ser cualquiera de las que ya salieron y no va a ser Dania. Parece ser, parece que es por lo que yo entiendo, ¿no? Entonces que ya la persona ya ha sido eliminada, fue la octava eliminada y entonces pues tienen que mandar a alguien eliminado, pienso yo, ¿no? Según mi lógica. Pero como no sabemos, pues podría ser de que le darían, porque creo que va a ser solo por una semana también, oí decir que solo por una semana. Entonces podría ser que Dania la manden por una semana para que, bueno, se vaya llegando ya para la final, para poder llegar a la final aquí, ¿no? Pero si se trata de eliminación a eliminación, ya me enchivolé, expulsada ya de las casas de Big Brother y de Casa de los Famosos, pues ya le tocaría a una mujer de las que están afuera, no a Dania. Oiga usted lo que dice Jimena. La casa se saca de onda porque llega alguien que además ni siquiera habla el idioma. Entonces vamos a ver todas estas situaciones que se pasan. Y por supuesto lo mismo, esta es una cosa que se ha hecho con diferentes países en muchas temporadas, en este mismo formato en otros países del mundo. Entonces es algo que ha pasado, que ha pasado bastante en Argentina, en Brasil, en Israel. O sea, eso ya ha pasado, por lo tanto lo van a hacer aquí también. Ya lo digo que ha pasado en diferentes países, por lo tanto también ellos lo van a hacer. Por lo tanto creo que descartamos a Dania Méndez, papá, para que se vaya para allá, porque si la que dentro es eliminada, pues tiene que irse una eliminada. A menos que dentro una eliminada por una que no ha sido eliminada de aquí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí, ya está comprobado que sí va a haber un intercambio, papá. Así es que como pueda ser, yo creo que tal vez entra el domingo o no sé qué día va a entrar, pero que sí va a entrar, va a entrar, papá. Así es que no son chismes, no son wiri wiri, no son nada de eso. Ya está confirmado, lo confirmó Jimena, porque también la jefa ya lo comentó. Recuerde, no se suelte de la mano de Dios. Bendiciones.